Siento que eres mi locura, guardo tu olor a aros en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte, quien va a poder separarla Que tu eres mi amulet, tu eres mi talismán, eres mi salvación por lo que muero yo Y a veces me equivoco, no hago lo correcto, pero es que siento miedo Que tu eres mi amulet, tu eres mi talismán, eres mi salvación por lo que muero yo Y a veces me equivoco, no hago lo correcto, pero es que tengo miedo